Bueno, con estas nuevas disposiciones que ha habido en estos últimos tiempos, se ha distendido un poco el tema, en medida que los municipios han ido, a través de un protocolo, han ido estableciendo varios servicios, independientemente de lo que ya se venían realizando, como la basura, o como obviamente los hospitales municipales, el tema de la salud, el tema de la inspectoría. Y después se han ido agregando otros servicios, otras tareas, con la particularidad de aquellos trabajadores y trabajadoras mayores de 60 años, todavía no han sido convocados para trabajar, porque son consideradas personas de riesgo. Así que en ese aspecto se están cumpliendo, fundamentalmente, aquellos lugares donde no ha habido el pestado. Ahí se ha distendido un poco más, se han hecho otras aperturas. Pero de todas formas, creo que se ha generalizado el uso del barbijo en todos los lugares, y se han ido estableciendo algunas tareas que, en definitiva, bueno, todo es provisorio, nada es definitivo, porque nadie sabe cómo sigue esta historia. Si hay rebrote, si hay rebrote, si la curva se agranda, se achica, si los porcentajes de pestados aumentan o disminuyen. Hay preocupación, hay preocupación porque, bueno, a los intendentes se les ha dado un rol muy importante en cada una de sus localidades, donde también tienen opción de tomar algunas decisiones. Así que, bueno, esperemos que sea la mejor y que, bueno, que esto se vaya desarrollando en la medida que vaya disminuyendo las posibilidades de contagio, y que dentro de poco podamos retomar la vida normal que estábamos acostumbrados. Bueno, obviamente que esto obliga a hacerse el replanteo que la situación merita. De todas formas, como sigue esta historia, lo desconocemos, pero sí seguro, seguro que, digamos, desde el punto de vista sindical, creo que va a haber, seguramente, replanteos sobre cómo se ha venido trabajando, a lo que viene para seguir trabajando, el rol de los trabajadores dentro de las conductas sociales que vamos asumiendo, la conducta que vamos demostrando todos los días, digamos, entre nosotros mismos, entre los trabajadores, entre los compañeros, las compañeros, el rol de relación con las autoridades, creo que obliga a un montón de replanteos entre ellos, entre ellos creo que toma más fuerza que nunca la necesidad de contar con una mesa donde podamos dialogar los distintos representantes, tanto de los municipios como los trabajadores, porque es insólito que en un país en donde hasta los presos tienen paritaria, hasta los presos tienen lugar a negociaciones con las autoridades gubernamentales, hoy los municipios no la tenemos. Y creo que la federación viene, desde hace muchos años, viene reclamando este derecho de tener una mesa para dirimir, una mesa paritaria de dirimir políticas, establecer políticas comunes para los municipios y comunas, y lamentablemente, bueno, todavía no se ha completado. Y también, bueno, cuando lo venimos planteando también hace mucho tiempo, la precarización laboral en un municipio es bastante grave, es muy seria, porque son trabajadores que han quedado fuera del sistema, son trabajadores que no se les respeta el estatuto, no se les respeta los derechos que tienen, no tienen licencia, no tienen guinaldo, no tienen horas extras, no tienen salarios dignos, son despedidos cuando se les da la gana al intendente, no se les respeta nada. Y las plantas permanentes se van amortizando, diría yo, por la lógica, consecuencia del tiempo, gente que se va jubilando, se van retirando del municipio, esos cuadros que han sido tan importantes dentro del ámbito de la carrera administrativa, este atributo va desapareciendo. Y ese rol, esa responsabilidad que atañan a los sindicatos, a los dirigidos sindicales, cada vez se hace más cuesta arriba, porque el mismo trabajador que está becado, a veces son coordinados a estar en esa condición, por su necesidad, por la situación que atraviesa, y bueno, prefieren estar en esa condición antes de jugarse para tener un estado más estable dentro del ámbito municipal. Porque antes cuestionábamos los contratos, cuestionábamos la cantidad de jornalizados, hoy está lleno de becados del municipio, subsidiados, que significa todo un desafío para los sindicatos y para las construcciones de los sindicatos. Dios quiera que pase pronto esta y que podamos retomar las tareas normales, la vida cotidiana y que podamos retomar estos temas que son tan necesarios para todos los trabajadores. Gracias. Gracias.